En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15 En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, desde los primeros días, como saben, Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocan a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo, Escúchenme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas, después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles que llevarán mi nombre. Lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, y no coman sangre de animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones, en la sinagoga de cada ciudad, han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy estamos continuando la lectura del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo 15 nos muestra el primer concilio de la iglesia para resolver una controversia de fe. ¿Cuál era la controversia? La controversia decía, ¿es necesario que los gentiles se circunciden para poder ser cristianos? Es decir, ¿para ser seguidores de Cristo Jesús en la iglesia? El primero que interviene es Pedro. Él toma la palabra y dice, Miren cómo el Señor me eligió a mí para llevar el Evangelio, este mensaje de salvación, a los gentiles y para que ellos creyeran. Y dice además Pedro, Dios que penetra los corazones, es decir, conoce los corazones de los gentiles y de todo ser humano de distinta religión, de distinta raza, sabe que ellos abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo. Y además dice Pedro, Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros. Ha purificado sus conciencias, sus corazones con la fe. Es que la verdadera fe, no una falsa fe, sino la verdadera fe, va purificando nuestra conciencia, nos va iluminando, nos va transformando a ustedes y a mí la fe en Cristo Jesús día a día. La fuerza de la palabra, los sacramentos, la oración, el apostolado que nosotros podemos realizar, nos va purificando el corazón. Y por esto, en este concilio de Jerusalén, Pedro dice, Después los apóstoles Bernabé y Pablo cuentan la experiencia que han tenido y cómo el Espíritu Santo llegó a los corazones de aquellos que no eran considerados del pueblo de Dios, porque no pertenecían a la raza de los judíos. Y sin embargo, esa alegría está inundando a muchos pueblos en este momento porque el Evangelio empieza a predicarse de ciudad en ciudad y en todos los lugares. Y cuando se predica el Evangelio y hay personas con el corazón dispuesto, empieza la transformación del corazón. El apóstol Santiago es el último que interviene en este concilio de Jerusalén y también está de acuerdo en que se reciban a los gentiles. Es decir, que la iglesia naciente sea una iglesia de puertas abiertas para todos. Por eso se llama católica, porque es universal. Si quieren, vuelvan a leer el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y descubrirán que esta apertura en la mente y en el corazón de los discípulos, es decir, en la iglesia naciente, es un signo de la misericordia de Dios que quiere llegar a todos y que quiere abrazarnos, que quiere salvarnos, que quiere que transformemos nuestro corazón con la fuerza viva y gozosa del Evangelio. Salmo 95 Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria, canten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este Evangelio que acabamos de escuchar, pudiéramos encontrar el centro de una misión que Dios, A través de Jesucristo el Señor nos da a todos nosotros en el mundo y en la iglesia, a usted y a mí, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos da una misión que hay que cumplirla en los acontecimientos grandes y pequeños de cada día. ¿Cuál es esa misión? Permanezcan en mi amor. Esas son las palabras del Señor Jesús. Nos corresponde todos los días permanecer en el amor del Señor. De nada nos serviría ser exitosos en distintos ámbitos de la vida si no permanecemos en el amor del Señor. ¿Y cómo hacemos para permanecer y perseverar en ese amor del Señor? Nos toca buscarlo todos los días. No podemos decir, ya estoy en el amor de Dios. El amor de Dios todos los días tiene propuestas, desafíos, enseñanzas, presencias nuevas. Ni la fe ni el amor pueden envejecer. Cuando el Señor nos dice permanezcan en mi amor y nos ha comparado con la rama pegada al tronco, es porque Él quiere darnos todos los días la savia vital. Porque Él quiere todos los días reanimarnos en el amor, reanimarnos en la fe y que eso produzca alegría en nuestra vida. El Señor Jesús nos está diciendo hoy permanezcan. Hay que permanecer también en la vocación de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una llamada. El que es casado, el que es soltero, el que es religioso, la que es religiosa. Nosotros los sacerdotes, todos estamos llamados a permanecer en el amor. Y desde allí, desde ese amor de Dios Padre, de Jesucristo el Señor y del Santo Espíritu, desde allí nosotros podemos amar. El que es casado ama como casado. El que es sacerdote ama como sacerdote. Y es un amor distinto porque el primero es un amor conyugal. El de los casados y el amor de los sacerdotes es un amor fraternal y sacerdotal. Nosotros debemos amar según nuestra vocación y permanecer en el amor de Cristo que nos ama a todos sin distinción. Hoy nosotros escuchamos esa voz del Señor invitándonos a permanecer en su amor y dice, Les digo esto para que la alegría mía esté con ustedes, es decir, permanecer en el amor del Señor nos produce alegría en nuestro corazón. Yo conozco muchas personas que a pesar de las dificultades que tienen en la vida, se les nota alegría en la manera como oran, en la manera como hablan, en la manera como afrontan los problemas. Y seguramente el secreto es lo que nos está diciendo el evangelio de hoy. Están permaneciendo a pesar de todas las pruebas en el amor de Dios. Es decir, se están sintiendo amados por Dios y están siendo capaces de amar a las personas que están a su lado, incluso a aquellos que se están convirtiendo en un problema para sus propias vidas. Que el Señor nos bendiga y acompañe y nos guarde, que nos permita permanecer en su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.